En el próximo ejercicio con banda elástica lo que haremos es ponerla en una altura aproximadamente del pecho y lo que hacemos es con tensión, con una posición neutra de la espalda, cogiendo y soltando aire, lo que haremos serán rotaciones de tronco Nuestras caderas siempre permanecen fijas, no tiene que haber movimiento, tiene que ser el tronco y hay que rote No tiene que haber ningún otro tipo de movimiento en flexión, extensión o inclinación Repetimos, cogemos las gomas, las ponemos en tensión y con los brazos totalmente estirados, una buena posición neutra y una buena tensión abdominal, rotaremos el tronco Nuestras caderas permanecen fijas sin haber movimiento, tendremos cuidado de no sobrecargar la musculatura cervical Para eso podremos preactivar la zona interescapular baja Muy bien, hacemos el ejercicio concéntrico como el excéntrico Puede seguirnos en recuperatebien.com